Si tú me conoces, de nada te vale que escuches mi voz Si no lo conoces, todo lo que sale proviene de Dios Y es que yo no soy nada, sin él yo soy Y por él aquí voy, la palabra en mi camino Caminando en la verdad, predicando de la vida Quien bendigo en la mira, lanzador amor que tira Porque Dios es Dios, el resto es parking Si tú eres parking, salir de Ponce El resto lo conoce, 29-11 Si lo que me falta, hacer lo que me manda Ser la luz, el lobo con multitud Recordando a mi padre en mi día de juventud Soy el mismo en la calle, soy el mismo en la iglesia Más espíritu que carne, pa' que abunde la obediencia Por eso cuando escribo, lo hago con excelencia Pa' que Dios a mí me preme cuando sienta su presencia Yo me esfuerzo por el cielo y confío en lo que puedo Una industria llena de santos, tocados por el fuego Del espíritu que mora en las personas El que hemos recibido por el Dios de la corona El rey del cuerpo entero Dando letras que combinan con el lápiz del rapero Hijo de Dios me llaman y yo soy un caballero Esforzado alcanzando lo que pa' mi vida quiero Hermano soy sincero En el reino de los cielos no hay derrota pa'l guerrero Yo soy un imó de Dios Yo soy un imó de Dios Yo soy un imó de Dios Yo 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 Dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 2 Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Joey Yo soy el elegido Junto Con Bilingo Este es el lanzador Saludos Al amor de mi vida Ruso Ligue Martínez DJ Blaster Los cambiamentes DG Worship Music Skasme Música 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 Gracias.